Tenemos a Loreto Miranda el día de hoy, como ustedes saben siempre estamos dispuestos Es lo que hablábamos recién con la Cata Y con la primera emprendedora Que tenemos, claro, con una emprendedora Cambiar la ropa que no nos sirve de repente, enchularla y poder venderla, usarla nosotros mismos Es por eso que vamos a ir con un estilo llamado Indie Que viene directamente de lo independiente Que no tiene que ver con lo hindú necesariamente Con lo indié Así se escribe, que es medio folk Querida Loreto, cuéntanos Sí, lo que pasa es que hay dos cosas que están muy de moda Ya Los parches, ya, o sea, reciclar ropa, por ejemplo Una chaqueta que nosotros ya no usábamos Ponerle parches Y también está muy de moda todo lo que es la moda hindú ¿No te viste, Max? Es Indie Es lo que pasa es que Indie es como independiente y folk Pero también eso También está muy de moda todo lo que es lo hindú A ver, perdón, perdón Si te faltaba algo fue Max Mira, Max ha traído la pistola Y su pistola es padre Pero hay que prenderla primero también Ah, Max tiene que tener encendida la pistola Si te falta un producto no haremos cargo nosotros Lo que decía Loreto en el fondo Esto viene del folk, del hindú y del indique Es como independiente Es una mezcla de todo No es 100% hindú ni 100% nada Pero es una mezcla de todo Yo me sentar, Loreto, tú sabes que estoy con carga Esta maletita ya tiene bulto Carga, no le digas Entonces, lo que vamos a hacer es mezclar un montón de cosas que tenemos acá Pueden ser lentejuelas Ya Ya Cintas Ya Que es lo que tú decías como tipo folk Acá hay una que es un poco más Qué linda es esa ¿Qué es folk? Este ¿Por qué le dicen folk? Porque es como un poco étnico Es que está muy de moda como lo étnico De los clores Claro Entonces tiene con muchas formas geométricas Ya ¿Qué más tenemos? Tenemos esto que esto ya es como más estilo hindú Qué bonito Esto lo podemos hacer, comprar en rosa Todo en rosa Pero quiero que parte usted para que nos haga la técnica Esto es una pistola de silicona Silicona Hay que tener cuidado Sí, sí Porque es quema Claro Tenemos que decir Solo con silicona Lo recomiendas coserlo a la tela Mira Pegarlo con Esta es mejor con silicona Hagámosle la espalda más hondero Sí Yo una vez le pegué una virgen de Guadalupe De los pejones Sí, buenísimo La idea con estos partes Yo los pego siempre, por ejemplo, con silicona Oye, hagamos una cosa, mi querida Vamos a ir viendo todas las telas Los motivos Cómo se pegan Para lograr que la lavadora no te arruine el trabajo Claro Pero lo vamos a conversar Y a ver en extenso Luego una brevísima pausa comercial Ya volvemos con Loreto Y este Esta tremenda moda Mi corazón Salvaje Ya volvemos Loreto nos va a ayudar a enchular nuestras chaquetas Nuestros jeans Y todo lo que hay Y para eso Max dejó muy bien cargada la pistola Porque Max sí que deja cargada la pistola Oiga, nos quedamos en la parte de la espalda Donde pegamos esta aplicación Todo esto con silicona Yo no sabía que la silicona era también cotizada En el mundo de los... Tiene múltiples beneficios Sí ¿Cuál otro tiene? Otro más ¿Qué? O sea, yo quiero saber si la lavadora me va a embarrar toda la tela Ah, buena pregunta ¿Qué va a salir? Depende de la tela Por ejemplo, las telas que son más duras, como la mezclilla, no Ok Pero por ejemplo, si una tela un poquito más floppy, por decirlo de alguna forma Que es el lino, ponte tú Claro La silicona lo que va a hacer es dejar muy duro eso y se va a empezar a salir Porque el otro, digamos, la otra tela empieza a mover Claro Por ese movimiento se va saliendo Tú la es muy dura con respecto a lo que es muy blanda Por ejemplo, en la tela Exacto Y la silicona pega tela con tela o plástico con tela Mujer con mujer Todo puede ser Yo creo que, Daniel, quiero hacer... Disparas tú o disparo yo Sí, yo quiero tocar por primera vez una silicona Estar cerca de una silicona Ven, ven, ven a buscarla Ven por ella, ven por ella Ya tú sabes Oye, hay que tener cuidado Mira, hay que tener cuidado con Lilita Oye, a mí me llama la atención Esta pistola es chiquitita Hay unas que son más poderosas, ¿eh? Sí, sí ¿No es cierto que hay unas más grandes? Sí, hay que tener cuidado ¿Cuál te gusta? ¿Cómo se toma la silicona? ¿Tú me pones la chica o la grande? ¿Nunca has tocado la silicona? No, no, la chica ¿Cómo se toma la silicona? Porque tengo todo otro tipo de relación Entonces... Mira Lo mejor, lo mejor, lo ideal es directamente a la mezclilla Por ejemplo, si vamos a pegar esta cinta ¿Ya? Directamente se hace una línea ¿Ya? ¿Los hombres podemos, eh? Chau ¿Qué? Yo te lo arreglo, Antonio? ¿Te acordáis una vez? ¿Quién fue que llegó una ministra con un zapato café y uno negro? Porque era muy temprano y hizo así Sí, sí, sí No, yo les apropo ¿Ustedes acuerdan cuando uno cambiaba las topes? No, sí Que uno se ponía el amarillo y el azul Ah, ustedes son muy jóvenes Me siento como el doctor Los botines, los botines Reebok Los Reebok, claro Esos botinesitos, yo los tenía fucs y morado Oye, no es una talla para mí Pero esto fue a propósito El dedo chico afuera es una... ¿Es tendencia o...? Es tendencia, sí Esa es la tendencia, espérate El dedo chico que le quede fuera el zapato Ahí Me siento como el doctor Sari manipulando el zapato Ay, no, qué horror, qué horror Imagina que se ponga de moda eso Oye, sí, pero... El dedito chico afuera El dedito chico afuera No, ahí, ahí Es como... Este yo le llamo Austin Powers Mira, ahí, ahí Oye, pero la... Es que va tocando la temperatura en el asfalto Claro No, no, no Está todo en su lugar Oye, yo he visto que en algunos casos Es mejor ponerse la ropa y aplicarle la aplicación Sobre el cachetito, sobre el... Claro Mira, nosotros ya hemos terminado, ¿cierto? Sí Ay, mira que... No, no hemos terminado Porque yo tengo que hacer el mío también Sí Me siento como el doctor Sari Oye, he entretenido Y tú le puedes enseñar a tus hijas Hacer disfraz, extraje Obviamente tú manipulando la pistola ¿No es eso, Loreto? Claro, porque igual hay que tener cuidado Porque es bien caliente Y no hay que tratar directamente... No, no, no Estoy hablando de la pistola, ¿no de Daniel? No, no, no ¿Qué cosa que estás? Oye, yo puedo hacer como mi nombre Por ejemplo Lo que puedes hacer con esto Ajá Como hablamos que la silicona No se puede en este tipo de tela Es una buena idea, por ejemplo Pegarla con taza ¿La taza está de moda o algo? Sí, todo lo que sea como brillo Está como de moda Todo lo que es brillo Es como la saturación del estampado, ¿no? Oye, ¿será como muy noventero Hacerle como la inicial de tu nombre a la polera? Pero eso es lo que está de moda Lo noventero Ok, ahora entienden este concepto de los zapatos Ahora entienden, ¿no? Noventero total Sí, lindo Mira, ponte tú ¿Qué hago? ¿Qué uno hace? Yo qué sé La A de Antonella La J de... Esto es lo que es la pareja Es ser entretenido, ¿no? Sí O pagarle un parche del cachetito Después del otro ¿Sabes qué puede ser lindo? Que los niños hagan esto en casa Con supervisión de los padres por la silicona Y que lo hagan como regalo El regalito de Navidad Para el papá, para la mamá Oye, pero por ejemplo, Loreto Si yo tengo un enterito como este de... ¿Cómo se llama? Sexy, total Total y sexy ¿Eso? Eso Clinch Yo le puedo pegar, por ejemplo, esto así Como hacerle un detallito Sí Más piola, digamos Claro Pero cosido Yo te lo cosería aquí Es que en esa tela sí Yo te lo cosería Porque es algodón Porque, claro Bueno, lo que yo también, pero... Pero la mezclilla es más fácil Como es más rígida Oye, no se pega, mira Pero esa tela yo dando, ¿ah? No se pega ¿A qué forma? Que se ve, dice tú Mira eso Se te la va dando ¿Te das cuenta que cambia igual, mira? Sí Con una aplicación hace... Cambia completamente ¿Te gusta...? ¿Recomiendas ponerlo donde? Estos parches y estas aplicaciones Generalmente en las costuras Ok En las costuras Porque le da una terminación más bonita Oye, uno podría tapar los estragos de las polillas en las poleras ¡Ay, por cierto! Oye, pero... Se viene una polilla encima mío Los hoyitos que te dejan las polillas en las poleras Más ubicados Ahí uno puede... El hoyito de Wayne Hilton ¿Dónde? El pucho, el vestido Sí, se hizo un hoyito en el vestido ¿En serio? Sí, oye Y lo otro viene... Pero Loreto, mira Poner a los jeans Una winch Ah, claro ¿Está gorda yo, no? Que le ponía uno una winch aquí Oye, ¿y esto dónde lo compramos? Esta me encanta Esto está todo en rosas generalmente En todo lo que son las cordonerías Uno puede encontrar Los partes lo mismo Oye, mira cómo esto va tomando color La parte de atrás de la chaquetita de mi fría Ya le puso los costados a la cintura Un tremendo parche Y además... Es que está raro ahí Pero bueno Es que se pueden poner más Estas aplicaciones como indias Yo le pondría esto acá, mira Terminémoslo ¿Aquí? Oye, Daniel Sí Sabemos que te tienes que ir a jugar el partido de Teletón Sí, voy a estar ahí en la ciudad deportiva de Iván Zamorá No entiendo que va a estar mañana En un móvil Famosos y políticos Famosos y futbolistas ¿Cómo es cuál es? Futbolistas, famosos, youtubers Ah, mira Todos siguen están muy entretenidos Para que la gente vaya a Ciudad Deportiva de Iván Zamorá El domingo fue el de las mujeres Y ganaron las rostros ¿En serio? Sí Oye, ¿sabes qué? Si usted no puede ir a Ciudad Deportiva Lo puede ver por Mañanero Porque vamos a estar haciendo un enlace Cubriendo todos los detalles allí Con los chicos de Mañanero ¿Hay foto o lo ves por la pura parada? No, si juego ¿Le pegáis a la pelotita? Ah, algo corro por último Estoy con mucho a todas horas Pero... Ay, ya, ya Se está cruzando Oye, te vamos a despedir ¿Por qué te tienes que ir? No está completamente pegada Y además la silicona todavía está floja No, y la idea también de repente es Antes de pegar Empezar a ver A ver, me gusta aquí Voy a dejar esto acá No me va a quedar muy saturado No quiero andar tan brillante O si es una chaqueta para la noche, por ejemplo Más brillos para el día En las tiendas, en las tiendas de retail En las tiendas he visto muchos parches Pero ya son como de otro tipo Conte tú, Mickey Mouse En la bandera de Inglaterra No sé cuánto Y por ejemplo Esto también se puede poner en los hombros Y dar un efecto así marcial Claro Ahí lo que se puede hacer con eso Es plantarlo Se pone un paño húmedo encima Y se le pasa a la planta Oiga, doña Loreto Le queremos dar tremendo aplauso Gracias por acompañarnos el día de hoy Muestra su chaquetita Como le quedó Y esto se llama Enchulando su chaqueta En Mujeres Primeras Gracias por ver el video